¡Vamos! ¡Vamos, salimos de comer, mi amigo, dice! Con un otro lado, pero bien de lado Con un otro lado, con un otro lado Con un otro lado, pero bien de lado ¡Vamos, salimos de comer, mi amigo, la voy a seguir Y toda la noche yo no voy a dormir Para darme fuego y quitarme el sueño Una vez también la yo voy a conseguir Con un otro lado, con un otro lado Con un otro lado, pero bien de lado Con un otro lado, con un otro lado Con un otro lado, pero bien de lado ¡Vamos! ¡Vamos, salimos de comer, mi amigo, la voy a seguir En la escuela rara yo quiero saber A las 8.30 yo tengo un examen Si no tengo un honor yo no voy a hacer ¡Y baile! Con un otro lado, con un otro lado Con un otro lado, pero bien de lado Con un otro lado, con un otro lado Con un otro lado, pero bien de lado ¡Vamos, salimos de comer, mi amigo, la voy a seguir Un saludo para el viejón de Fuerte de Vitora Claro que sí que está por acá el presidente Le manda un saludo Con mucho gusto, se dice el amigo ¡Vámonos por ahí con esto, se dice así que puede! ¡Y a, y 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 a, a, y 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 a, a, y a, y a, a , a, y a y a, Ya llegó el maricero, ya llegó 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 Suenan, suenan y emocionan Suenan, suenan y emocionan Mientras alguien se menea Alguien se menea Y se menea con sabor Suenan, suenan y emocionan Suenan y emocionan Mientras alguien se menea Alguien se menea Alguien se menea Y con sabor Sonidero, sonidero Sonidero nacional, estaré agriendo compas Salido del barrio, va llenando pista Sonidero nacional, estaré agriendo compas Salido del barrio, viva vertical Viva vertical, viva vertical Viva vertical, viva vertical Suenan y emocionan Mientras alguien se menea Alguien se menea Alguien se menea Sigue levantando